Bueno, pues ahí las tenemos, empezamos ya, ahí tenemos una estacionaria, esta que se está moviendo. En la sección de la derecha, en cuanto se pira. Claro, en cuanto se pira el helicóptero. Por allí va otro. ¿Eso es el helicóptero? Sí. Míralo, el helicóptero detrás de ellas, míralo. Míralo, el helicóptero. Esto sí es un helicóptero, señores. Se nota en la cámara. ¿Eh? Se nota. Eso sí es un helicóptero. Para que veáis, o sea, puedo coger un helicóptero. Y no puedo coger un avión, ¿no? Es como siete veces más grande que el helicóptero. Pues ahí le tenéis el helicóptero. ¿Eh? Fijaros. Mira, va detrás. Fijaros, detrás de una de estas. Fijaros, y además, si os dais cuenta, va picado el helicóptero. Va por ella. Fijaros. No, ahora va un poquito más de pesada. No, no, es que el helicóptero está girando, está girando para el otro lado. O sea, es decir, ha pasado completamente. Mira, se apaga la esfera, ¿no? Fíjate. Fíjate. Ahí tenéis la esfera. Lo que hace. Ha disminuido la intensidad lumínica. Ha acelerado cuando pasaba el helicóptero. Y el helicóptero está allí. Se ha quedado allí estacionario. Va detrás de ella. Hala, mira, 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 chaval, ahí, mira. Espérate. Mira, ¿la ves ahí? Sí. Ahí veis el pedazo de edificio. Y ahí la tenéis. Ahí en todo el medio. Ahora lo que va a la derecha, ¿qué es? Mira. Hala, y aquí, mira, 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 tío. Mira, mira, mira. Si es que mira, mira, está petado. Mira, 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 está petado. Sí. Fíjate, chaval. Fíjate. Mira, ha ido para la derecha y para la izquierda rápidamente. Ya ha cambiado muy rápido de dirección. Donde le dice, sí, donde está grabando arriba. Ha disminuido de intensidad hasta ahora. Mira, 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 chaval. Mira, 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 mira. Si están accediendo aquí. Fíjate, colega. Hala, chaval. Pero bueno, tronco. Para flipar, ahí las tenéis, ¿eh? Fijaros en el edificio. Fijaros que más al fondo se ve uno. Y ellas están aquí encima. Ahí las tenéis. Ahí las tenéis. Las esferitas. Como si tal cosa. Fijaros que están en pleno cielo, ¿eh? Vale, el helicóptero se iba a tomar por culo, tío. Claro, sí, 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 no. Pero el helicóptero vuelve a dar la vuelta. Es esta... Está para esto, tío, para... Está de gorduro. Claro, para espantarla. Fijaros. Sobre la torre. Esto es la torre Picasso, tío. Mira, esto es la torre Picasso. Esto es la torre Picasso. Pues fijaros. El techo de la torre... Sobre el techo de la torre Picasso. Sobre el techo de la torre Picasso. Chaval, mira. Que además es la polla, porque creo que ahí en el techo de la torre Picasso... Pueden aterrizar los helicópteros. Hay un helipuerto, creo, ¿eh? O por lo menos algo así tengo entendido. No lo sé. No estoy seguro, pero... ¿Eh? ¿Y esto qué? Aquí había una línea de... Mira, de esto. Y se ha quitado de ahí, tío. Sí. Joder, colega. No, está aquí. No, 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 no. Pero aquí. Ahora después lo vas a ver. Mira, mira, mira. Mira, ¿lo ves aquí? Sí. Fíjate, chaval. O sea, fijaros. Vamos, yo creo que se ven bien claritas, ¿no? Madre mía, colega. Madre mía. Y estas son las que... A ver, cuando entre... Estas son las que no estoy seguro, tío. A ver. No, no, pues sí. Igual, igual. O sea, son esferas también, colega. Mira, otra línea de esferas ahí arriba. Mira. Con el modo nocturno, ¿no? Que lo meten. Sí, sí, claro. Y porque tienen... No lo ves. Ellas tienen... No lo ves que tienen... Pulsación, movimiento. ¿Entiendes? En estático. Fíjate. Esto, si no me equivoco, es un cartel de Caja Madrid esto. La luz esta, amarilla, por la forma que tiene es un cartel de Caja Madrid. Vaya tela, colega. ¿Eh? Sí, sí, míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, qué guapo, qué clarito se ve, tío. Vamos, tronco, no me jodas, no me jodas, chaval. No, ¿sabes lo que pasa? Que en un principio me había parecido que pudiera ser... Parte de... No, un helipuerto. Arriba, sobre el edificio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no, luego se ve claramente que no hay nada sobre el edificio, ese no hay helipuerto. ¿Ves? Y por eso me he guiado más, porque estas sí, estas todas de aquí, estas. Y estas están muy claras. Y ahí arriba, mira, mira, esto, ¿qué es? ¿El helicóptero? ¿Ves? Espérate. Creo que vamos a pasar. Cabrón, ¿no? Ahí ha cambiado, no lo sé, no lo sé si era el helicóptero. Estoy centrado en esas, está bien ahí. ¿Qué será la pedazo de luz esa, tío? Pero ahora lo vemos. Ahí está exactamente, no, esto no tiene nada que ver con esto. Son esferas. Están ahí a su puta bola, en una formación y Santa Pascua, no hay más vuelta de hoja. Efectivamente, ahí están. Es que si no, es algo más, ¿eh? Porque vaya forma más extraña que tiene, colega, eso. ¿No? Mira, está, mira, mira, parece, hay un azul ahí, ¿lo ves? Sí. ¿Lo ves? Hay un azul, tío. Hoy no hay tantas, ¿eh? Por el helicóptero. Por el helicóptero, cabronazo. Está dando vueltas, pues a tomar por culo.